Hola, ¿qué tal? Esto es Resumen Latinoamericano como cada semana trayendo información, análisis y también obviamente todo nuestro recorrido por documentales que habitualmente les facilitamos a ustedes para reflexionar. Hoy vamos a hablar de una entrevista que hemos realizado con nuestro compañero colaborador Sergio Rodríguez Helfenstein. Él es escritor, periodista, un hombre muy entendido en temas de política internacional, autor de varios libros vinculados a la lucha de los pueblos. Él vive en Venezuela, a pesar de ser de nacionalidad chilena, es un hombre que está integrado a toda la realidad latinoamericana. Y con él vamos a hablar de un tema álgido en estos momentos, sobre el cual evidentemente los medios hegemónicos marcan su línea, tratando de desinformar y ocultar información. En este sentido, Sergio Rodríguez Helfenstein nos va a hablar de lo que está ocurriendo en Ucrania, esta lucha por desnasificar Ucrania que se planteó la Federación Rusa hace ya más de un año. Y con él también buscamos la posibilidad de encontrar alguna salida, cómo se ve algún tipo de salida a este conflicto que, como siempre pasa con las guerras, hay una cantidad de muertos, de bajas y también de destrucción. Vamos a ver entonces la entrevista con Sergio Rodríguez. Bueno, Sergio, vamos a hablar de varios temas. Antes que nada te agradezco el tiempo por la entrevista. Y me interesaría empezar por un tema que vos estás trabajando habitualmente, que es lo que está ocurriendo en Ucrania, en el enfrentamiento entre la Federación Rusa y la OTAN. Y las respuestas que vienen del lado de Ucrania, asesorado por el imperio y equipado por el imperio. ¿Cómo estás viendo el momento? En el medio de la gran turbulencia de rumores que dicen que Rusia está perdiendo, que la contraofensiva va a terminar con Rusia. ¿Cómo lo ves? Bueno, creo que la clave está en lo último que dijiste. Estamos en una guerra de rumores que casi es más fuerte que la guerra en el terreno estrictamente bélico. Se está tratando de hacer una construcción mediática en función, ya no de los intereses de Ucrania, sino de los intereses de Occidente y básicamente de la constatación del lío que se metieron y cómo tratar de salir de forma elegante de él. Tenemos varias experiencias recientes en ese sentido, el lío que se metieron en Afganistán y cómo salir, el lío que se metieron en Venezuela y cómo salir. O sea, evidentemente estamos ante una situación en la que los estrategas imperiales están actuando más bien con criterio táctico que con criterio estratégico. O, desde otro punto de vista, podríamos decir que los estrategas están siendo superados por los políticos que tienen una visión coyuntural de largo plazo. Aunque suene muy extraño decirlo, Carlos, yo creo que en este momento los más sensatos están siendo los militares. Cuando tú analizas el rosario de declaraciones, te das cuenta que son militares, militares de la OTAN, en retiro casi todo, pero también en activo. Los que te dan una opinión es mucho más sensata y a los que uno le observa algún tipo de pensamiento estratégico y están buscando una salida. Es muy interesante, por ejemplo, las declaraciones que hace el presidente Checo, porque el presidente Checo es un militar retirado que tuvo un alto cargo en la OTAN y fue jefe de la Fuerza Armada de su país. Entonces, él está hablando como presidente, pero en el fondo trasciende un pensamiento militar. Hay otros militares que están dando opiniones y yo te digo, Carlos, que yo casi que estoy siguiendo más las declaraciones que hacen los militares que las que hacen los políticos, porque me voy dando cuenta que las declaraciones de los políticos tienen más que ver con el corazón que con el cerebro, tienen que ver más con los deseos que con la realidad. Entonces, en ese sentido, ellos pueden ganar la guerra porque la capacidad que tienen de control del aparato cultural mediático hace que sean capaces de construir cualquier realidad, por muy falsa que sea, en los medios y tratar de ganar el cerebro de las personas, los que no pueden ganar en el terreno del combate. Por un lado, lo veo en esa perspectiva, Carlos. Y la segunda perspectiva tiene que ver con que también los líderes occidentales están llegando a la conclusión que se están produciendo transformaciones que superan en mucho a un, voy a decir simple, aunque no es simple, pero a un conflicto entre Ucrania y Rusia. O sea, hoy estamos ante evidentes transformaciones del sistema internacional, ante transformaciones de carácter estructural de largo plazo. Esto recuerda las palabras del presidente chino cuando se estaba despidiendo del presidente Putin en el Kremlin, cuando le dijo están ocurriendo transformaciones nunca antes vistas en los últimos 100 años y nosotros somos los protagonistas. O sea, en esa frase se resume lo que está ocurriendo, transformaciones nunca antes vistas en 100 años. Y lo está diciendo un hombre que viene de un país que tiene una cultura y un pensamiento milenario, que no piensa a corto plazo, que no suelen dar declaraciones a corto plazo, y además señala con claridad que los protagonistas de esas transformaciones son China y Rusia. Entonces yo creo que eso es lo que está marcando la situación. No voy a decir las cosas que yo creo que se conocen, lo que significa eso, bueno, en el Asia Occidental, en el espacio, el gran espacio euroasiático donde se construyen instancias en las cuales Estados Unidos y Occidente no están presentes, pero incluso aquí en América Latina, donde se han comenzado a producir ciertas transformaciones más allá de tropiezos que puede haber en uno u otro lugar, pero se ha retomado de alguna manera la agenda integracionista que ha sido completamente abandonada. Ni que decir en África, donde los franceses tienen que estar saliendo a la carrera, donde hay una presencia cada vez mayor de China y de Rusia, y no precisamente, o no necesariamente con fuerzas militares, sino que con inversión, con cooperación, y se observa ahí, yo tomé nota el otro día, 10 o 12 declaraciones de jefes de Estado donde ya hay un rechazo abierto al colonialismo, donde hay un repudio claro hacia ese paternalismo occidental respecto de África. Entonces, cuando tú observas lo que está ocurriendo en el mundo y todo como consecuencia, en primer lugar de la pandemia, porque la pandemia puso en evidencia que el capitalismo no es capaz de enfrentar un enemigo de la humanidad, sino que impera la lógica del mercado, la lógica del lucro, la lógica de la ganancia, de la lógica de los laboratorios, y que se ha profundizado con la operación militar rusa en Ucrania. Hay que verlo, digamos, en términos tácticos y en términos estratégicos. Ahora, estas reacciones, como vos decís, en algunos países de América Latina, también en África, esta idea descolonizadora y de hartazgo, donde no se ve es en Europa. Europa ha sido realmente la víctima, entre comillas, del uso del imperio para esta confrontación y no tiene capacidad, parece, de reaccionar. Al contrario, reacciona metiéndose más en la historia de cada vez más armas ucrania, cada vez más atizando la guerra, cuando saben que realmente los que van a perder más son ellos. ¿Cómo lo ves? Sí, Carlos, es verdad, pero ¿sabes qué pasa? Que le damos mucha importancia a Europa, porque el mundo es eurocéntrico, todavía es eurocéntrico, pero Europa es insignificante, y además Europa es una civilización repulsiva. Europa es la cuna del imperialismo, del capitalismo, del esclavismo, del fascismo, del nazismo, de las dos guerras mundiales más devastadoras en la historia de la humanidad. Entonces, lo que ha exportado Europa a lo largo de la historia es lo peor que la humanidad ha vivido, y además son apenas el 5 o el 6% de la población mundial. Entonces, es insignificante. Y lo que pasa es que la construcción civilizacional de los últimos cinco siglos le han dado un peso que no tiene. No tienen energía, dependen de la energía de Rusia. Dependen del comercio que puedan hacer con China y dependen de la seguridad que le puede dar Estados Unidos. O sea, ellos no dependen de nada por sí mismos. No estoy diciendo nada nuevo, lo dijo el general de Gol hace muchos años. Y el camino trazado al margen de la doctrina de Gol, que es la de la subordinación absoluta hacia Estados Unidos, hay que recordar que Estados Unidos compró Europa, el plan Marshall es el instrumento por el cual Estados Unidos compró Europa, Europa es una propiedad de Estados Unidos, pero, otra vez, su gran capacidad cultural del aparato cultural mediático lo transforma en un eje fundamental de la dinámica global que no es, no lo es, no lo es. La herencia colonial que dejaron en África, que dejaron en América, que dejaron en Asia, lo hace ser países altamente repudiables, pero, esa idea de que es el centro de la civilización está presente todavía, incluso está presente en nuestros propios compañeros. Yo el otro día le decía, yo el otro día le decía en una conferencia, oye, si tomamos un avión y vamos a Madrid, ¿para dónde vamos? Bueno, para el este. ¿Y por qué decimos que vamos para el occidente si estamos yendo para el este? Porque nos estamos colocando donde están ellos, no donde estamos nosotros. Si nosotros decimos, para nosotros Europa es el oriente, y China es occidente. Entonces, esos patrones que están imbricados en nuestras mentes, son los que tenemos que romper. Y es la base, creo yo, de la operación militar rusa. Los rusos dijeron, bueno, 450 millones de consumidores, ¿qué es eso al lado de India, de China e Indonesia, que entre los tres nada más son 3 mil millones? Son despreciables, que rompan, que hagan todas sus sanciones, que hagan lo que quieran. Vamos a construir un mundo de otra manera, donde la cooperación, donde la colaboración, donde el comercio, donde el incremento de las relaciones energéticas, se va de otra manera, no la que quieren ellos, porque es un continente atrasado, es un continente salvaje. La barbarie ha surgido, ha emergido de ahí, y se sigue manifestando en las declaraciones que da el señor Borrell, la señora Von Leyen, que siguen actuando a partir de una concepción claramente nazifascista. ¿Ves peligro de que esta andanada que está generando permanentemente Estados Unidos contra China por el tema Taiwán, que por estas horas incluso ha trascendido de que van a armar mucho más a Taiwán con armamento de última generación? ¿Ves peligro que se extienda esa idea guerrerista de Estados Unidos tratando de buscar provecho económico? Porque finalmente todas estas intervenciones militares siempre detrás de ellos, lo que hay es el dinero, ¿verdad? ¿Cómo lo ves? Claro, Carlos. Precisamente, Estados Unidos ha llegado a un nivel en que no puede obviar eso. Entonces, la crisis económica en Estados Unidos, que ya tiene 40 años, cuando tú analizas el crecimiento anual de Estados Unidos de los años 80, tú vas a decir, bueno, un crecimiento positivo casi todos los años, pero un crecimiento de 3, de un 2%, que puede ser positivo para cualquier país, pero no para la mayor potencia mundial, que necesita sostener 800 bases militares, 11 grupos de portaavión, y necesita mantener un gasto militar exorbitante. ¿Y cómo lo mantiene? Lo mantiene a partir de la necesidad de estimular su industria. ¿Y cuál es su principal industria? La industria de la guerra. Por tanto, Estados Unidos necesita que haya guerra, o en el, digamos, no sé si en el mejor o el peor de los casos, que haya conflicto. Eso te queda claro cuando, por ejemplo, en el Asia Occidental, donde están 6 de los 7 mayores compradores de armas del mundo, técnicamente son enemigos. O sea, Arabia Saudí e Israel, Egipto e Israel, pero Estados Unidos le vende armas a los dos. Y entonces estimula, a través de la existencia de Israel, estimula el conflicto. Y se estimula un conflicto supuestamente árabe-israelí que no existe, lo que existe es un conflicto entre Israel y los palestinos que resisten, y la creación de un eje de la resistencia que está tratando de impedir eso. Pero la guerra en Ucrania es eso, el conflicto en Taiwán es ese. Ahorita Biden está en el Asia Pacífico y va a una reunión para fortalecer precisamente una alianza militar con India, Japón y Australia. Cuando tú ves el mapa India, Japón y Australia, ¿qué es? Es rodear a China. Entonces, y a cada uno de ellos les va a decir, bueno, necesitan armarse. Aquí está el catálogo. Marquen cuánto necesitan y se los mandamos. Entonces, una situación de crisis económica de Estados Unidos que no se observa en toda su magnitud, porque tienen la maquinita de fabricar dólares y están permanentemente tapando la crisis a partir de dólares que no están sustentados en la producción, sino en la especulación. Entonces, eso le permite ocultar esa crisis. Pero Trump en eso tenía razón. Cuando Trump decía que había que ser Estados Unidos grande de nuevo era porque sabía que Estados Unidos estaba siendo pequeño. Y cuando él decía que había que ser Estados Unidos grande, Trump, un tipo proveniente de la empresa, no de la política, estaba pensando en el Estados Unidos del siglo XIX, que en la penúltima década de ese siglo se transformó en primera potencia mundial por el gran desarrollo que tuvo en la producción, en el desarrollo de los ferrocarriles, etc., etc., de la industria de los automóviles. Pero no es la situación de ahora. Por eso eso es imposible que se pueda hacer. En esa medida, uno lo que puede esperar, Carlos, es que los conflictos en el planeta se van a incrementar. Vos que conocés bastante el tema de China, has escrito un libro realmente importante sobre el tema. ¿Cómo ves la capacidad militar de China para enfrentar, ojalá que no pase, pero para enfrentar un peligro de agresión militar por parte de Occidente, como obviamente están haciendo contra Rusia? ¿Cuál es la capacidad militar real de China? Mira, Carlos, la respuesta a esa pregunta tiene varias aristas. Efectivamente se habla poco de ese tema. Cuando se habla de China, generalmente se habla del conflicto, o se habla de su desarrollo industrial, científico, tecnológico, etc., y del comercio, de la producción comercial. Pero Xi Jinping, una de las cosas que ha hecho desde su llegada a la Secretaría General del Partido en el año 2012 y a la presidencia en 2013, es producir una gigantesca transformación estructural de las Fuerzas Armadas Chinas, que significa la reducción de un millón de soldados en la Fuerza Armada China, recursos que se están utilizando básicamente en dos áreas. Una, el fortalecimiento del componente cibernético, o sea, la preparación para la guerra cibernética, que no necesita de tantos combatientes, necesita de tecnología, para lo cual hay una gran inversión en tecnología. Hay que recordar que en la industria de la defensa no hay posibilidad de inversión extranjera. La inversión extranjera está cerrada, o sea, la inversión está cerrada para los extranjeros en materia de defensa. Eso es 100% nacional. Y la segunda área donde se están desarrollando es la industria naval, en el fortalecimiento del componente naval de su Fuerza Armada, porque el principal déficit, la principal debilidad de China es su déficit energético. Ellos necesitan resolver ese problema, lo han resuelto de alguna manera con los grandes acuerdos que han hecho con Rusia y también con algunos países del Asia Central, en particular con Turkmenistán, han trazado gigantescos poliductos desde el Asia Central y desde Rusia que están abasteciendo, pero incluso así son deficitarios. Y eso lo tienen que sustituir con el petróleo y el gas del Asia Occidental y eso tiene que ser trasladado por vía marítima. Entonces, desde el punto de vista estratégico, la vía marítima es la que va a facilitar la capacidad de China de seguir avanzando en la realización de sus planes y proyectos. Ahora, en la ecuación general estratégica militar en el planeta, hay un elemento que cambió la ecuación, que son los misiles hipersónicos. Los misiles hipersónicos, en el cual Rusia, mucho más que China, pero China también, ha hecho un desarrollo que Occidente no tiene, piensa tú, que los avangar, los avangar rusos, pueden volar hasta 27 machos, 27 machos son 29 mil kilómetros por hora. Eso significa que pueden poner, desde la cuenta que yo sacé el otro día, desde el extremo oriente ruso, en la península de Kamchatka, a California, pueden poner un misil en 8 minutos y medio. O sea, eso es lo que va a durar la Tercera Guerra Mundial, 8 minutos y medio. Pero, pero los, los misiles hipersónicos, basificados en, en, en barcos, en submarinos, en barcos de superficie, pueden volar hasta 8, 10, y hasta 11 machos. Y Occidente no tiene tecnología para evitar eso. Occidente no tiene tecnología para evitar eso. Eso significa, que en una guerra, Taiwán desaparece en 2 minutos. Hasta ahí llegó Taiwán. Y todas las bases militares que tiene, que tiene Occidente, que tiene la OTAN, Estados Unidos, en Okinawa, en Japón y en Corea, desaparecen en 3 minutos. Porque no tienen tecnología para evitarlo. Uno, por la velocidad. Y dos, porque tienen una técnica de autoguiado, que hace que, ante una posible intercepción, pueda variar su, su, su trayectoria. Eso es lo que ha hecho que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, no se hayan metido directamente en el conflicto en Ucrania. Por esa razón, no es otra. Y en, en, en Oriente, en China, pasa lo mismo. Entonces, ahí, eh, eh, ahí se produce, como diríamos, un, un tira y afloja, un, una línea, eh, en torno a, cuarto le puede vender armas a Estados Unidos, a Taiwán, y a otros países, porque le está vendiendo a Filipinas, le está vendiendo a Australia, le está vendiendo a Corea del Sur, le está vendiendo a Japón, eh, sin que eso, rebase, eh, el, el umbral de paciencia, de China. Y el umbral de paciencia de China está muy claro. Mientras Taiwán no declara la independencia, ellos, van a protestar, van a, a, a negarse, pero siguen fortaleciendo, eh, su arma, sus fuerzas armadas, básicamente, en estas tres áreas. La, la, las fuerzas especiales para la guerra, eh, cibernética, la armada china, y, eh, los misiles hipersónicos. Hay un peligro, eh, latente, de guerra nuclear, eh, bueno, Rusia, Putin lo ha dicho, Estados Unidos, generalmente, eh, no lo dice tanto, pero se prepara también para eso. ¿Ves posibilidad de que esto se descarrile hacia una confrontación de ese nivel? Mientras hay armas nucleares, el peligro de guerra nuclear existe. Y no necesariamente, y no necesariamente porque hay una orden del presidente de Estados Unidos, o del primer ministro británico de lanzar un arma nuclear, puede ser fácilmente un jefe de regimiento, eh, de misiles, que cometa un error y se vaya un misil y haya una respuesta. Eh, eso, eso sobre todo en el, en el caso de los, de las, de los, de los navíos, de los submarinos. Finalmente estamos a la ley de un botón. Se equivocan en el botón y se puede armar una guerra nuclear. Es un peligro latente. Por un lado eso. Y por otro lado yo me apego a esa extraordinaria frase del Che, que decía el imperialismo ni un tantito así. O sea, creer en la racionalidad, en la ecuanimidad, eh, del imperialismo, es una, eh, es algo que no podemos permitirnos. Confiar en, en que exista, eh, un pensamiento, un pensamiento ecuánime en torno a, a, a lo que pudiera suceder si, si se llegara a lanzar una bomba, una, un misil nuclear, eh, yo por lo menos no lo creo. Yo creo que mientras lo tengan, y, y el afán de medido de lucro, de ganancia, eh, de, de expansión, de dominación del, del planeta, pueden llegar a cualquier, a cualquier cosa. Por eso te digo que es tan importante hoy, en la ecuación, el tema de los misiles hipersónicos. Porque con los misiles hipersónicos, no hay paridad nuclear, se rompió la paridad nuclear a favor de Rusia y de China. Entonces, por eso yo te, yo, yo hice ese cálculo, ocho minutos y medio de Canchacar hasta California, dos minutos treinta y seis, desde Caliningrado a París, dos minutos cincuenta y seis de Caliningrado a París, y dos minutos, dos minutos cincuenta y cuatro de Caliningrado a París, y dos minutos cincuenta y cinco de Caliningrado a Londres. Desaparecen. Y si ponemos un barco, ponemos a la, a la fragata Admirante Goshkov, que es la fragata más avanzada de Rusia, navegando a mil kilómetros de la costa este de Estados Unidos, se demora seis minutos treinta y ocho segundos en poner un misil en Nueva York. Entonces, eso es lo que va a durar la Tercera Guerra Mundial. No va a durar más de ocho minutos y medio. Eso es lo que algunas mentes racionales que todavía existen en el imperio los limita. Si ellos tuvieran la misma capacidad, tal vez la cosa sería distinta, pero no la tienen y no la van a tener por muchos años. Han hecho cinco pruebas con misiles hipersónicos que vuelan a cinco machos. O sea, un macho es la velocidad del sonido. Son trescientos cuarenta y tres metros por segundo, mil doscientos treinta y cuatro kilómetros por hora. Ellos no han logrado poner un misil. Para que sea considerado hipermisil, tiene que volar más de cinco machos. Estados Unidos no lo ha logrado. Ha tenido cinco pruebas y todas fallidas. Los rusos tienen misiles naturalmente de varios tipos, que vuelan diez, once machos. Y tienen esto que te digo, los avant-garde, que vuelan hasta veintisiete machos, veintinueve mil kilómetros por hora. Entonces, en términos de una guerra nuclear, yo creo que se decía en la guerra fría que la paridad nuclear era lo que impedía que se pudiera desatar una tercera guerra mundial. Yo creo que hoy lo que impide que se pueda desatar una tercera guerra mundial es la posesión por parte de China y de Rusia de la tecnología de los misiles hipersónicos, que no puede ser contrarrestada tecnológicamente por parte de Estados Unidos ni de la OTAN. Y esto es todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano. Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos Trabajadores Argentinos